¿Qué es la instrucción sobre el arraigo para la formación? ¿Qué es la instrucción sobre el arraigo para la formación? Muy importante las modificaciones, las noticias que publicamos, si eres extranjero y vives en España, como digo, suscríbete, activa notificaciones, dale un like a ese vídeo si te parece interesante y déjalos un comentario que seguro que entre las 275.000 personas que estamos aquí en el grupo, en esta comunidad, te responderemos. Y como decimos, ha quedado publicada la instrucción del arraigo para la formación. Justamente en directo, estábamos admitiendo en directo el seminario y trabajando sobre un borrador y hemos tenido acceso a la instrucción que ya tienen las oficinas de extranjería y especifica esa instrucción, cómo se va a aplicar esta figura del arraigo para la formación. Ahora, desde ya, desde hoy, en primicia, podéis descargar esa instrucción desde nuestro portal www.emparinvidantes.info. Os recomiendo que veáis nuestro vídeo, nuestro seminario en vivo sobre el arraigo para la formación, que lo tenéis aquí en nuestro canal. Os vamos a dejar por aquí una ventanita para que podáis acceder porque desgranamos esta instrucción, decimos cómo son los requisitos para acceder a esta autorización, que ya tenéis que tener en cuenta, qué cursos son los válidos, para que podáis conseguir una autorización de residencia a través de esta figura del arraigo para la formación. Así que no te pierdas y puedes obtener acceso, ya te digo, a esta instrucción, puedes acceder a nuestro seminario y estamos encantados de poder ayudarte en la tramitación de tu procedimiento del arraigo para la formación. Desde ya, en primicia, publicada la instrucción del arraigo para la formación, ya la tienes disponible en nuestro portal y toda la información referente a este permiso en nuestro seminario estupendo, de más de una hora, hablando sobre esta figura que te va a ser de enorme utilidad. Venga, un abrazo.